La Voz de América presenta Expectativa en el último día de Convención Nacional Republicana Donald Trump aceptará la nominación presidencial Líderes demócratas aumentan presión con nuevos acercamientos al presidente Joe Biden Le piden que decline su candidatura El clima extremo causa estragos en Nueva York Tornados dejan un muerto y cuantiosos daños materiales Ya son los días de las elecciones Oposición venezolana denuncia nuevos ataques y detenciones ¿Qué tal? Aquí comienza el Mundo al Día, bienvenidos Esta noche Donald Trump se subirá al estrado para aceptar oficialmente La candidatura presidencial por el Partido Republicano En el cuarto y último día de Convención Nacional Republicana Desde Milwaukee tenemos a nuestros enviados especiales Carolina Valladares y Jorge Agobian Jorge, hay mucha expectativa por las palabras que llegue a pronunciar El expresidente Donald Trump Especialmente porque este es su primer discurso Después del intento de asesinato que sufrió el sábado pasado Cuéntanos Así es, Yamin, y sobre todo porque él mismo dijo que tras lo ocurrido en Pensilvania Hace cinco días tuvo que borrar y rehacer el discurso junto a su equipo de campaña La pregunta es si será un discurso en el que criticará a sus contrincantes políticos Específicamente al virtual nominado del partido demócrata Joe Biden Y por el contrario será un discurso llamando a la unidad Y muchos aquí sí esperan que sea un discurso que apele a la unidad nacional En un país dividido políticamente Pero en esta cuarta y última jornada de la Convención Nacional Republicana Aquí en Milwaukee, además de política, de ese esperado discurso de Donald Trump También habrá música, baile y la caída desde el cielo Desde el techo de este centro de convenciones De cientos de globos con los colores de la bandera de Estados Unidos Algo que es particular, tradicional y muy peculiar en estas convenciones partidistas Con emoción esperan los republicanos el discurso de Donald Trump Para aceptar la nominación del partido a la candidatura presidencial Mi expectativa es que Donald Trump regrese a la Casa Blanca Estoy muy emocionada porque creo que es el mejor presidente que hemos tenido Y nuestra economía está en ruinas y nuestra frontera está en ruinas Y él es el único que puede arreglarla Con un mensaje de unidad se espera que Donald Trump dé inicio a la oficialización De su candidatura por el partido republicano En medio de claras divisiones políticas que marcan el país Y a las que se atribuye el atentado del que fue víctima el pasado sábado Aunque Trump ha llamado a la unidad nacional E insta a la gente a bajar el tono de la retórica extrema Sus compañeros republicanos no parecen haber captado ese mensaje Y han continuado exactamente con las mismas líneas de ataque El investigador de estudios de gobernanza de Brookings Institution Desaca que el partido ha logrado mostrar una unidad que desde afuera no se percibía El partido lo ama Todos los miembros del partido están muy comprometidos con él Pero su verdadera audiencia es realmente el país en general Millones de personas lo sintonizarán Solo para ver cómo actúa Qué dice si respeta sus propios consejos de unir al país Y bajar la retórica nacional Un discurso que además de marcar el cierre del evento Establecerá el tono de los demócratas para la convención nacional Que sostendrán el próximo 19 de agosto en Chicago Y según personas cercanas a los planes de la convención esta noche Ese discurso durará al menos una hora En horario estelar en los que los medios de comunicación en Estados Unidos Van a transmitir este discurso Incluyendo a la voz de América Mientras tanto pues continúa la expectativa y se comienza a llenar este centro de convenciones Vuelvo contigo Jasmine Así es Jorge y mientras Donald Trump se prepara para aceptar su nominación La tercera que logra de forma consecutiva El senador J.D. Vance ya aceptó ser el nominado para la vicepresidencia Carolina Vance pronunció anoche su primer discurso ¿Cómo fueron recibidas sus palabras? Jasmine para los republicanos era una locución necesaria Porque dicen era un gran desconocido incluso en las filas republicanas Por lo que ven esta locución como una carta de presentación necesaria Y es que una encuesta reciente decía que 6 de cada 10 estadounidenses No conocía lo suficiente sobre él como para tener una opinión formada Mientras tanto en las filas demócratas le han criticado esta decisión Y se centran básicamente en un punto Dicen que no está calificado para ser vicepresidente En la tercera jornada de la convención nacional republicana en Milwaukee La figura central fue la del senador por Ohio J.D. Vance Quien aceptó ser nominado para candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos Un discurso que como era de esperar expuso parte de sus vivencias Publicadas en el libro Hillbilly Elegy De hecho su madre Vance estuvo presente y sentada al lado del presidente De la Cámara de Representantes Mike Johnson En su discurso el senador de 39 años reiteró que su misión De llegar a la Casa Blanca se enfocará en levantar a la clase trabajadora estadounidense Apoyando la creación de mejores empleos y salarios Importamos mano de obra extranjera Vamos a luchar por los ciudadanos estadounidenses Y sus buenos empleos y salarios Ya no compraremos energía a países que nos odian La vamos a obtener aquí mismo de los trabajadores estadounidenses En Pensilvania, Ohio y todo el país Un discurso que sigue una línea narrativa similar a la de Donald Trump La cual ha inspirado la plataforma del partido republicano Y que contempla también endurecer la política migratoria Él quiere detener a los inmigrantes ilegales Yo vine aquí legalmente Queremos que la gente venga aquí legalmente No ilegalmente Queremos construir un muro para detener la inmigración ilegal Por su parte la campaña Biden-Harris ha dicho que Vance No está preparado ni calificado para ser vicepresidente Además cuestionó en anuncios pagados por la campaña La oposición a antiaborto del senador A Trump y a J.D. Vance no les importan las mujeres No les importan las niñas en esta situación Seguirán quitándonos nuestros derechos En estas elecciones tenemos una opción J.D. Vance también criticó el Tratado de Libre Comercio Por haber causado, según él, que muchos empleos Hayan migrado de Estados Unidos a México Gracias Carolina Y la Voz de América transmitirá en vivo y en directo El cierre de esta convención nacional republicana Y usted lo podrá seguir en nuestra página web Escaneando el código QR que ve en este momento en pantalla Lo invitamos a conectarse esta noche a esta transmisión Ya sabe, 9 y 30 de la noche, hora del Este En el Partido Demócrata Varios de sus líderes continúan acercándose al presidente Biden Planteando la conveniencia de retirar su candidatura El mandatario tiene en pausa su agenda tras dar positivo para COVID-19 Paula Díaz nos informa El presidente Joe Biden dio positivo al COVID-19 una vez más Justo antes de presentarse en una conferencia en Las Vegas Así lo anunció la presidenta de la Organización Unidos El presidente acaba de dar positivo al COVID-19 El COVID llega cuando más líderes del Partido Demócrata piden a Biden que reconsidere abandonar la contienda El expresidente Barack Obama se ha pronunciado en ese sentido, según el Washington Post La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo en privado a Biden recientemente Que las encuestas muestran que no puede derrotar a Donald Trump, según CNN Hasta ahora, el congresista Adam Schiff es el único que pidió públicamente a Biden abandonar la carrera Si bien la elección para retirarse de la campaña es responsabilidad exclusiva del presidente Biden Creo que es hora de que pase la antorcha Y al hacerlo, aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones A sus 81 años, el presidente Biden sigue desafiante a los llamados para que abandone su candidatura Argumentando que venció a Donald Trump en el 2020 y que lo volverá a hacer este año Pero cada vez más líderes demócratas le expresan en público y en privado su preocupación Algunos esperan que estos días aislado le permitan evaluar la trayectoria de su carrera Biden ha dicho que solo se retirará si se enferma Si yo tuviera una condición médica que surge, si alguien, si los doctores vienen a mí y me dicen Tú tienes este problema El Comité Nacional Demócrata dijo que hace gestiones para anunciar oficialmente la nominación de Biden a finales de julio A través de una nominación virtual Pero ahora su Comité de Reglas dijo que no habrá votación virtual antes del 1 de agosto Algunos interpretan la movida para ganar tiempo y convencer a Biden de abandonar la carrera La Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo el 19 de agosto en Chicago Paula Díaz, Voz de América El clima extremo causa estragos en Estados Unidos Esta vez un avión terminó volcado tras el paso de varias tormentas y tornados En medio de una ola de calor que ya cobra varias vidas Ángela González nos tiene el reporte desde La Gran Manzana Una persona murió cuando cuatro tornados azotaron la localidad de Roma y Canastota En el centro del estado de Nueva York Lo que obligó a la gobernadora Kathy Hochul a emitir el estado de emergencia Y a evaluar si declara la zona de desastre El hecho de que un avión bombardero B-52 que pesa 183 mil libras quedara volcado de costado Demuestra la ferocidad de la tormenta que azotó a esta comunidad Los daños son cuantiosos y las autoridades trabajan para remover escombros para iniciar labores de reconstrucción Las lluvias torrenciales con vientos destructores se dan en medio de una ola de calor Con temperaturas por encima de los 32 grados Celsius que tiene a la población buscando cómo refrescarse Que se bañen en el agua y que, este, juegos, juegos y mucha agua tomar Las autoridades piden refugiarse del calor en los centros de enfriamiento Y son los adultos mayores los más vulnerables Muchos de ellos tienen problemas de salud, ya sean diabéticos o tienen problemas cardíacos Y el calor realmente les puede dar un efecto negativo Hasta el punto de que pueden desmayarse o pueden sufrir un derrame cerebral Pues afuera me siento mal, siento como que mi corazón se sale y empiezo a sudar En casos aislados, dos menores que fueron dejados adentro de un auto Murieron a consecuencia del calor extremo en Nueva York y Nueva Jersey La vigilancia por calor extremo se mantendrá durante las siguientes 24 horas Ángela González, Voz de América, Nueva York La patrulla fronteriza trabaja en un nuevo protocolo para salvar a migrantes irregulares En esta temporada de calor extremo Víctor Hugo Castillo nos informa desde Macal, en Texas Los oficiales del valle del sector del río Grande han rescatado 38 personas este año fiscal Migrantes que cruzan ilegalmente la frontera a veces pueden caminar por el desierto Y áreas remotas durante días y perderse mientras se enfrentan un clima extremo Trágicamente se han registrado 51 muertes de personas en este sector La patrulla fronteriza demostró la tercera generación de balizas de rescate Que ha desplegado en zonas críticas Es una herramienta tecnológica utilizada por la agencia para salvar la vida de una persona Que se encuentre en una situación potencialmente mortal La torre toma fotografía, envía un llamado de emergencia y brinda mensajes en diferentes idiomas Podemos determinar si se necesita un helicóptero para hacer el rescate O si se necesita simplemente una oficial en patrulla para ir a brindarle esa asistencia Pulsar el botón rojo en una de estas balizas permite a los agentes de la patrulla fronteriza Llegar más rápido a los migrantes y llevarlos a un hospital Podemos tener una ambulancia en la carretera, podemos tener una ambulancia cercanamente Y se desplaza eso, va a depender de la situación y la gravedad En junio, la patrulla fronteriza realizó 461 rescates a lo largo de la frontera sur Lo que elevó el total del año fiscal 2024 a 4.068 rescates 119 muertes de migrantes fueron registradas en el año fiscal 2022 El último año que la agencia reportó estos casos Trágicamente este año ya se han registrado 8 personas ahogadas en este año fiscal Donde personas pues también no estaban preparadas para las corrientes del río Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas A partir de este año, cada 18 de julio se llevará a cabo en Illinois Una recaudación de fondos para personas que carecen de hogar La campaña Día de la Esperanza para los Hogares Asistiría a numerosos migrantes que viven en esta condición Enrique García Fuentes nos reporta desde la Ciudad de los Vientos En Chicago y el resto de Illinois se proclamó el 18 de julio Como Día de la Esperanza para los Hogares Esto es un decreto que a la vez crea una campaña anual Para reducir el número de indigentes Esta iniciativa es más que una recaudación de fondos Lo que estamos haciendo es uniendo a organizaciones sin fines de lucros Para que trabajemos juntos como aliados para ayudar a las jóvenes Y a las personas en el todo el estado que están viviendo sin vivienda Personas como estos dos jóvenes que actualmente reciben techo y comida Por parte de la Casa Norte Organización que tomó la iniciativa de crear el Día de la Esperanza para los Hogares Yo he estado luchando todos estos cuatro meses que me quedé sin casa de hogar Me quedé en una estación de policía por dos días Y ya me dijeron a mí de cómo llegar acá a la Casa Norte Me han ayudado a buscar trabajo, sacar documentos importantes Ver donde hay refugio, ayudarme a buscar un hogar Y me han dado de todo un poco hasta aquí, siento que tengo familia En esta recaudación de fondos en línea para el Día de la Esperanza para los Hogares Participan 20 organizaciones sin fines de lucro Lo bonito de esta campaña es que 100% de todos los fondos que se colectan Se van a ir directamente a las organizaciones que están haciendo este trabajo Además de proporcionar viviendas, ese trabajo incluye entrega de despensas y servicios médicos Tan solo en Chicago se estima que hay más de 68 mil personas en condición de calle Durmiendo en albergues o con familiares y amigos de manera temporal La Casa Norte ya cuenta con el apoyo de dos fundaciones que están dispuestas a donar Hasta 40 mil dólares Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago Fanáticos del fútbol ya empezaron a pedir reembolsos por las boletas que pagaron Para presenciar la final de la Copa América Una familia encabezada por la colombiana Jackie Martínez Interpuso una demanda contra los organizadores del evento Y contra el estadio Hard Rock Luego de que se les negara la entrada al evento Ellos alegan que hubo negligencia Y que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir el caos que se registró el domingo 14 de julio Martínez dice que compró cuatro entradas a mil dólares cada una Cuando regresemos Regresamos con las nuevas denuncias de represión a la oposición en Venezuela A solo días para las elecciones Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios A medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga Hellman, la maldición de los narcóticos Una investigación exclusiva de la voz de América Que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán Ahora en todas nuestras plataformas Es decir que es un fauna Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de la voz de América y Teletica Atentados directos contra los medios de comunicación Disponible en vozdeamerica.com Desde las ciudades más emblemáticas Hasta los rincones más remotos del planeta La voz de América te trae las noticias más recientes Con una garantía de credibilidad y balance Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país Latinoamérica y el resto del mundo Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales Estamos a tu lado en cada plataforma Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo Este estadounidense dejó todo Y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario Arriesgando su vida Transportando suministros, alimentos y medicinas A los territorios del este de Ucrania Bajo asedio Aquí para ayudar Disponible en todas las plataformas de la voz de América A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela Una ola de detenciones marcan la campaña electoral Se registran 24 personas detenidas durante las últimas horas Y un presunto atentado contra la líder opositora María Corina Machado Álvaro Algarra con la información Este jueves la dirigente opositora María Corina Machado Denunció haber sufrido en la ciudad de Barquisimeto Intento de asesinato contra ella Después de comprobar que los frenos del vehículo en el que se trasladaba Habían sido desactivados Si vemos por debajo del vehículo nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos Ahí está la liga de frenos Ahí se ve Lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos Esto está pasando aquí hoy a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio Entre tantos familiares de detenidos por motivaciones políticas exigieron su liberación Hoy día internacional de Mandela Lo recordamos en una lucha pacífica por el rescate de la dignidad y la democracia en Venezuela Es oportuno recordar que en Venezuela hay más de 300 presos políticos Siendo sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes Aquí se ha violado el debido proceso, el derecho a la defensa Y el derecho que se ha abogado privado seguramente Algo tan sencillo como eso Hay un código civil, hay una constitución, un código penal Eso se tiene que respetar en este país porque por algo los tenemos Aunque no se ha pronunciado sobre el atentado El fiscal general denunció recientemente la existencia de un supuesto intento de magnicidio Dirigido hacia el presidente Nicolás Maduro Buscar boicotear en fecha próxima o durante el proceso electoral de este 28 de julio en curso Nada más y nada menos que las elecciones presidenciales La ONG Laboratorio de Paz alertó que en los últimos 10 días El número de detenciones arbitrarias asciende a 77 Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas En Baja California ciudadanos salieron a las calles para repudiar los altos índices de criminalidad Vicente Calderón nos reporta desde Tijuana Con veladoras al pie del último emperador azteca Los fronterizos evidenciaron su preocupación por la escalada de violencia Nunca se había visto tanta violencia como en este tiempo Fue una manifestación pacífica y simultánea en las principales ciudades de Baja California Convocada por cámaras empresariales Imagínense cómo estamos para que los empresarios bajen de sus tronos a manifestar Fue tras el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara de la Industria Pesquera Que antes denunció extorsiones del crimen organizado contra sus agremiados No queremos más Minervas, no queremos más personas que pierdan su vida Inocentes En meses recientes se sucedieron varios crímenes Lo mismo en un baleario que en el estadio de fútbol o en bares frecuentados por turistas Lo ven como atrevimiento del crimen organizado y falta de estrategia adecuada de las autoridades Aquí el gran ausente es la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General, perdón No sabemos tampoco que está, no acude a ninguna reunión de coordinación que tengamos conocimiento Muchos enfrentamientos y homicidios son entre vendedores de droga al menudeo Pero hay víctimas colaterales Siguen buscando a un ingeniero y su compañero Que trabajaban en la planificación de una calle Y una pandilla criminal los confundió con rivales La Fiscalía liga la mayoría de los crímenes a células delictivas Vinculadas a tres grandes cárteles que trafican droga a Estados Unidos Tijuana sigue apareciendo como una de las ciudades más peligrosas del mundo Y en lo que va a este 2024 ya supera los mil homicidios Vicente Calderón, Bos de América, Tijuana Cuando volvamos aumentan los casos de dengue Y en Centroamérica un país ya lidera la lista de contagios Los asesinatos abiertos contra periodistas Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa Disponible en Vozdeamerica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo Desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra Las autoridades militares y el presidente de su país No han respondido a sus reclamos Su última esperanza Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma La búsqueda de Olga Disponible en todas las plataformas de La Voz de América Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán Su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro Rompiendo un tabú Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América Actualidad La inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día Intentan sacarse de encima trabajadores Análisis El cambio climático está teniendo muchísimos impactos Que afecta siempre a los más vulnerables La región necesita ayuda Debate Proteger a la escuela con armamento Es una total ridiculización Con la información más allá de los titulares Todas las semanas por La Voz de América Desde Washington Le saluda Gonzalo Abarca La intolerancia es una característica No la excepción Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y CDN No puedo mirar hacia otra parte Cuando veo lo que está ante mis ojos Disponible en Vozdeamérica.com Guatemala se ha convertido en el país más afectado Por casos de dengue en Centroamérica Según autoridades de salud La cifra de contagios este año Es cinco veces mayor a la registrada en el 2023 Eugenia Sagastume tiene el reporte La incidencia de casos de dengue en Guatemala Ha tenido un incremento de más del 500% en 2024 Respecto a la cifra de 2023 En este año se reportan más de 43 mil contagios El Ministerio de Salud ha detectado Que la mayoría de pacientes son menores de edad Los grupos que están priorizados Son los menores de 15 años Especialmente el grupo menores de 9 años Donde se ha registrado un 51% Y de estos también el 60% más o menos De los fallecimientos han ocurrido en estos grupos de edad Una situación que se ve reflejada En el ingreso de pacientes a los hospitales Hay algunos que sí ameritan ingreso Que sería aproximadamente un 10% de esos pacientes Que sí ameritan estar hospitalizados Por cuestiones de transfusión de plaquetas Pues sí, hemos tenido como un repunte de casos La alerta es mayor durante la temporada de lluvia Pues hay más riesgo de proliferación de zancudos Con el ingreso de la temporada de lluvias Es importantísimo que las personas Mantenga limpios sus patios Sus alrededores El techo de recipientes no útiles Que se puedan convertir en criaderos A lo largo de América Central Un centenar de personas han fallecido este año A causa del dengue Y Guatemala ocupa el primer lugar En número de contagios Y víctimas mortales Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Usted quédese con nosotros Volvemos con más información Después de la pausa Bienvenidos a Retro Boa Soy Salomé Ramírez Soy Mixi Macías Y te invitamos a que conversemos De los temas actuales Que más te interesan Acompáñanos en un nuevo programa digital Que será tu boleto a un diálogo fresco En el que tu voz será la clave Todo incluido Conéctate con nosotros muy pronto A través de Retro Boa Un podcast en vivo En las plataformas digitales De La Voz de América Hola Soy Oscar Ortiz Barahona Corresponsal La Voz de América Ser La Voz de América Desde Honduras Me permite conectarme Con todos ustedes Nuestras audiencias En todos los países del continente Ofreciendo información veraz Sobre los temas Que más te impactan Honduras y los Estados Unidos Han ejercido labores humanitarias Más de 40 viviendas Desde perspectivas humanas Y con base en hechos Te informamos para que seas tú Quien formes tu propia opinión Porque La Voz de América La Prensa Libre Importa Periodismo La Prensa Libre Importa Una producción especial De La Voz de América Porque por mí El silencio No es como opción Y yo quería reprendre Para hacer echeco A la terror En Vozdeamérica.com Desde las ciudades Más emblemáticas Hasta los rincones Más remotos del planeta La Voz de América Te trae las noticias Más recientes Con una garantía De credibilidad Y balance Como la mayor Radiodifusora De noticias De Estados Unidos A la comunidad Internacional Te ofrecemos Una perspectiva única Sobre la realidad De este país Latinoamérica Y el resto del mundo Ya sea a través De radio Televisión Web O redes sociales Estamos a tu lado En cada plataforma A lo largo de mi carrera He recibido Muchísimas amenazas De muerte Periodismo La prensa libre importa El rol de los periodistas Es ejercer el rol Del perro guardián De la democracia Disponible En Vozdeamérica.com Actualidad Que la inteligencia artificial Va a estar presente En nuestro día a día Intentan Sacarse de encima Trabajadores Análisis El cambio climático Está teniendo muchísimos impactos Que afecta siempre A los más vulnerables La región necesita ayuda Debate Proteger a las escuelas Con armamentos Es una total ridiculez Algo inverosímil Con la información Más allá de los titulares Todas las semanas Por la Voz de América Desde Washington Les saluda Gonzalo Abarca Actualizamos la información En el mundo al día Y es que con una gran procesión Marítima Pescadores panameños Honraron en la isla Taboga A quienes consideran Su patrona La Virgen del Carmen Es para ellos Proveedora Y protectora Cuando se enfrentan A la fuerza del mar Del mar Conocida también Como Nuestra Señora Del Monte Carmelo Se ha convertido En un ícono Para esta comunidad Que vive De la pesca marítima Nos despedimos Con estas imágenes Les informó Yasmin López La Virgen del Carmen